Espérate porque estoy yo, ahí está, ahí te veo a vos. Bueno, en este caso tengo que hacer, era conductor de ferrocarril y es el artículo 49 y el 53, tengo que hacer los dos. Sí, igual para el reajuste no tiene nada que ver que sea ferroviario o no. Lo que te pregunto del ferroviario es si es conductor o no es por el percibido nada más, pero no te va a cambiar el haber reajustado el resultado. Claro, a ver, porque es como que me da muy poco, no sé si estoy haciendo algo mal. Te da poco porque ellos cobran un plus. Sí, ya lo sé. Pero el haber que vos calcules no te va a subir porque sea ferroviario o no. Acá te va a dar como cualquiera el haber reajustado. Generalmente a veces no hay diferencia o la diferencia es muy menor porque cobran el plus. Aparte del haber, cobran el mínimo ferroviario. Y si el conductor cobra más todavía, entonces es muy poca la diferencia que tenés para reclamar. Claro, si esa era la consulta que estabas haciendo. Acá te da 45.914 pesos. ¿Cuánto cobra el hombre? ¿Cobra 48? Hola. Sí, sí. Y bueno, es lo que te dije, no tiene diferencia. Si cobran 48 no tiene diferencia. Los ferroviarios. Los ferroviarios y la gente de Apuase no tiene diferencia. No, por eso le dije yo por el plus. O tiene muy poco o no tiene. Sí, pero es que estoy sacando la cuenta, a ver, porque con el plus... O sea, tengo que agregarle lo del artículo también. Sí. Y tenés que sumar... El 406. Tenés que sumar todo, ¿eh? El 406. El decreto, la resolución 406. Está bien. Más 19.604. Igual. 49. Sí. Cobro un poquito más que eso. Y bueno, no tenés diferencia. El que era audio, ¿no? Yo quiero... Claro. Claro. Yo, entonces, para cargar los percibidos tengo que hacer este... La cuenta que tengo acá, lo hago manual, porque si me da un poquito más, lo tengo que hacer manual. Sí, pero no te va a dar diferencia. ¿Por qué querés hacerle cargar el percibido? Igual no me da diferencia. No, no pierdas tiempo en cargar el percibido, porque igual no te va a dar. Bueno, eso... Porque si querés, cargarlo manual, pero si ya sabés que no te da diferencia, no te mates. Porque viste que es cargar medio duro. Bueno, de sumar los cobros, lo viste, por él te digo. Está bien, está bien. Pero entonces, está bien hecho. Eso era mi duda. Sí, generalmente los ferroviarios, muchas veces lo explicó ya Jaurey, que no da diferencia. Por el tema ese del plus que cobran. Lo mismo de luz y fuerza, a veces, viste, tampoco da diferencia. Sí, sí. Sí, sí. Pero igual la cuenta hay que hacerla y ya te sacas la duda y se saca la duda a la persona. Lo que pasa es que es una sentencia que hay que presentar el cálculo y bueno. Y bueno, le va a dar negativo. Le va a dar negativo, sí. Sí. Sí, por eso es. Quería corroborarlo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Salud.